¡Salud! ¡Salud! Este es el sonido del vino de las piedras, santo y seña de la denominación de origen cariñena, que precisamente ha aprovechado la llegada del verano para poner en valor uno de los mejores vinos de la geografía aragonesa. ¿Quién iba a imaginar que en un lugar donde aparentemente solo hay piedras se podrían elaborar algunos de los mejores vinos del mundo? En fin, el tiempo nos ha dado la razón. Seguro que muchos pensaron que estábamos locos o que éramos unos inconscientes, ¿quién sabe? Pero lo que hemos demostrado ha sido que si crees en lo que haces, si lo quieres de verdad, al final lo consigues. Aquí lo tenemos, el vino de las piedras. Un concepto tan potente que se merecía una imagen propia, única y que además representase de forma inequívoca a toda la comarca donde se produce este vino. La importancia del origen del vino de las piedras. El vino de las piedras nace de la evolución de la intervención humana en la naturaleza. La combinación de naturaleza más la intervención humana lo convierte en una obra de arte. Llega un momento difícil, la hora de elegir, blanco, tinto o rosado. Yo prefiero una cópica de vino blanco ahora que es verano, bien fresquita. Antes de comer el aperitivo, un blanco también, que tenemos unos blancos también en carne exquisitos, un blanco fresco, frío, que entonces se hace a la vez de una cerveza o de un refresco. Eso está muy bien. Un blanco o un rosado fresquito, un espumoso, un cava. Apetece más ese tipo de vinos más ligeros, más refrescantes, que se toman un poquito más frío. ¿Y acompañado con qué? ¿Hay tantas posibilidades? Siempre se ha dicho que el buen vino se aprecia más, mucho mejor con queso. Un vino tinto, pues con una comida un poco más fuerte, una carne o un pescado azul, algo que sea un poco más potente y que pueda pasar bien un vino tinto. Y bueno, pues acompañarlo con algo un poquito más suave, pues una tapita de, por ejemplo, de bacalao, huevas de pescado, pues unas cosas que mariden un poquito mejor con esos vinos blancos y rosados. Tortilla de patata, que es española. Y con algún chorizico también, con cosas de la tierra. Y una cosa muy importante también, el Ternasco de Aragón, que me gusta mucho, es adico al horno y a la brasa de los armientos de la vid, que también está muy bueno. Con el jamón, con el Ternasco de Aragón, con muchísimas cosas que hay para poder, jamón de Teruel, Ternasco de Aragón, Bueno, hay un montón de cosas que pueden maridar con un buen vino. Bueno, allá cada uno con sus preferencias. En lo que sí estamos todos de acuerdo es que algo indispensable para disfrutar de una copa de vino es... La compañía, por supuesto. Con los amigos, con cualquier, un buen vino va, es más, ayuda a que las amistades se amplíen. ¡Suscríbete al canal!